A él le gusta descubrir, le gustan los animales, le gusta preguntar. ¿Qué animales? Una oveja. Gracias a Dios, con este libro le está ayudando muchísimo a mi hijo. Le hace desarrollar a las criaturas. Ya ubica toditos, toditos los animales, ya ubica toditos los colores. Por ejemplo, hay un librito que es así de grande, la jirafa, no sé qué. Te muestra, por ejemplo, cada parte del escritorio, todas esas partes ya conoces ya toditos. Por ejemplo, te da también más contacto con tu hijo. Por ejemplo, yo vengo cargado así lleno de mil cosas y vengo y me siento en el coso relajadamente con mi hijo, tanto en el piso como en la pieza o en el sofá. Sinceramente, muy agradecida con UNICET, con ALDA, por esta oportunidad que nos da a nosotros como padres de familia, madre y padre de familia a la vez, porque le da conocimiento a nuestras criaturas. También le da posibilidad a personas que no tienen la posibilidad de comprar un libro de cuentos, porque él también le dio a personas así de escasos recursos y que tienen cinco o seis familias, que no tienen la posibilidad tampoco de trabajar ni de contarnos con un libro de cuentos, con los animales o todas las cosas que le da. Importantísimo, por ejemplo, el que le da esta oportunidad a las criaturas. Y también lo que es más importante es que le da también inclusión a la persona. Música 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 Música